Música Tras años de reinar la paz en Pandora ha de emerger Una familia navidad que trunaba tras sol y hacer Y en rejana respeto en su tribu buena de salva Me esperara que esa armonía nuevamente acaba Acredite yo que los humanos sin piedad causarán Los tierras sin un perdón que a la guerra los llevará Como andada por Mike y tras su muerte iba a renacer El Navi vuelo, sus manos, su planeta han dejen Una desperdición de arena en aquel lugar Donde ya será su destruy también estará Que la matan y los atraparán Los bastantes que ocupan a Chile en su rescatira Y siempre ha sentado En sus manos pa' ir al caer Y los torturarán para allá y que nada Y notar a junto a su familia deja su ritmo atrás Y protegerlo del peligro cual será la humanidad Sin miedo a todo mal enfrento y no dejaré Que mi familia te entre en guerra sin sentidos y a pesar Tristes a todos juntos nos podremos levantar Ellos pondré mis manos en fuego y saldré a batallar Para que esto termine una vez más Desde como una griega oceánica los iba a recibir Entre el hijo tocó a su superior no lo iba a permitir Degando un hogar y aprecio desde que iba a comenzar Nueva vida aprendiendo del océano y bajo el mar Pero Mike no dejará atrás Y alguien patina a buscar Y atrasará a Navi's a lo de nata Y a Tulfuns por un mineral Plantando en ellos un grata Que el alma era en la tribu con sus amigos estos andes Que se encércate ante el mal se encontraría No tapé Hasta para los hijos de Jake se daría de nuevo Una guerra entre las razas sin temor al tormento Y la pérdida de su hijo mayor que él iba a romper Acabar con los humanos su ego por todo que Y la épica potila que se llegue al encuelo Acabezando los problemas por perder el aliento De un chera y ganará no obstante al estar bajo el mar Sentido sin embargo su hijo lo iba a salvar Quiero a todo mal enfrento y no dejaré Que mi familia te entreguera sin sentidos y a pesar Tristes a todos juntos nos podremos levantar De ellos pondré mis manos en fuego y saldré a batallar Para que esto termine una vez más Que su juego terminará sin el marco de aparecer Podré salvando a Mike pues su padre esté a de ser Y la gente regresará con los naves que han de cuidar No dice que era un niño como uno de ellos sin más Pero las tristes se abundan cuando ande a despedir Y el junto familiar que a su padre iba a elegir Y mostrase a través del divino árbol donde hay que irán Y a proteger Pandora por siempre y la eternidad Quiero a todo mal enfrento y no dejaré Que mi familia te entreguera sin sentidos y a pesar Tristes a todos juntos nos podremos levantar De ellos pondré mis manos en fuego y saldré a batallar Para que esto termine una vez más Mi último deseo será enfrentar sin miedo a esta vida y poder disfrutar De mi ser el querido quienes siempre me acompañarán El último deseo es seguir a mi sentimiento y derrotar toda adversidad Poniendo a mi momento alto por siempre en la eternidad He ido buscado en cada establo Mientras fiesta pasaba agasajando a muchos de sus invitados Quienes lo idolatran Todo conflicto afrontando Sin esperar un descuido causando Nueva muerte aun pensando Más vida le quedaba notante hasta la última será Y seguido por la paga que un símido podía oler Escaparan y enterrar al gato que antes solía hacer Defugiándose en mamaluna en donde un amigo hacía Será que recito por el lugar llegar Con la centella de los deseos esta niña de buscar Tocando valía al gato para su ser retón Y caminarse al deseo de poder recuperar Me olvidé y escapar de la muerte una vez más Mi último deseo será enfrentar sin miedo Sé esta vida y poder disfrutar De mi ser el querido quienes siempre me acompañarán El último deseo es seguir a mi sentimiento y derrotar toda adversidad Poniendo a mi momento alto por siempre en la eternidad Y comenzará su travesía Y luego seguirá perrito quien lo ayudará Será para robar en donde encontraría Aquí te partizas suave causando disturbios y al final Escaparán unidos a los que oscuro dudando entre ellos Mientras los demás lo seguirán Y enfrentará constantemente por el pergamino Mientras el gato de la muerte unirá Y así dejará la estrella de los deseos y de Janina Atrás de sus colegas quienes traicionados en ti Apareciendo Ricitos que una familia de Keter Y poner la magia del mundo una lucha iba a acontecer Pero necesito dejar a su deseo atrás para poder salvar A su amigo percatará que su anhelo ya no adhede Y de su tromba por el perrito a su amigo le entregará Este camino cuando de repente la muerte iba a padecer Y así dejará tras el miedo enfrentando a su destino La palabra de su amigo demostró que aún es digno De la vida y que aún es suficiente para disfrutar La amor y la amistad que hace tiempo dejó detrás Mi último deseo será enfrentar sin miedo a esta vida Y poder disfrutar de mis seres queridos quienes siempre me acompañan Mi último deseo enseguida mi sentimiento y derrotar toda adversidad Y el amor y el amor y el amor alto por siempre le temerán Y entonces derrotarán la muerte quien siga de aquel lugar Con el IVA reaparecer no obstante unidos detendrán Y eso le quemarán el pergamino otorgando Explosión de aquella estrella con esta historia culminando Y aprovechando el momento gato aquí te iletirán Y estar a su lado cumpliendo su deseo sin más No habrá más decepciones y aventuras vividas Pero a muy muy lejano un viejo amigo visita Mi último deseo será enfrentar sin miedo a esta vida Y poder disfrutar de mis seres queridos quienes siempre me acompañan Mi último deseo enseguida mi sentimiento y derrotar toda adversidad Teniendo en mi nombre lo alto por siempre en la eternidad En la TV se anunciaría algo bastante diferente Una mascota inmortal de inteligencia eficiente Cuando una niña tomaría dicho juguete como el eje De la muerte en accidente de papá y mamá Por ello en su custodia se dará Su tía quien destrozcará Pero ella le pedirá algo nuevo y le presentará A la que no fallo brindará y su exposición se negará Pero por qué de sus proyectos no dejarán Y está bajando sin parar hasta su exhibición Tendría la aceptación del magistrado en fase B Se daría la orden de brindarle protección A que tiende todo lo malo que le pueda suceder Confenderá que el decreto fue como un matón A una mascota te amorderá a su dueña sin que lo sepa El día siguiente es un muestro y recibirá admisión Contivando a los presentes sin saber lo que hay de esconder Una dulce muñeca Belleza que aterra Con ojos que penetran Y miedos brindará Una dulce muñeca Asesina que no deja Escapará a sus presas Hasta matarlos sin fiestas Comiencias como si le hagan pasar a unos días cuidando De que si por lo que su tía perderá control y autoridad Sobre la niña quien quiera a la muñeca a su lado Y pedir revelaciones sin cumplimiento sanción La sincera comienzo a atormentar sin frenos objetos A quienes dañen a la niña También por diversos motivos Asesinando hasta la muerte sin dejar a la atrocidad Hasta levantar la sospecha en que maquina accederá La niña que al ver sus datos también percatando Es un ruido estoy haciendo y si yo no me gana pagar Pasando a cumplir con KD que tras solucionarnos Y a la casa dejando detrás todo y sin pensar El juguete escapará Y nadie lo podrá evitar Asesinando y sin piedad Hasta llegar a ella para su asesina Una dulce muñeca Ven que saquea a terra Con ojos que penetran La miedos brindará Una dulce muñeca Asesina que no deja Escapará su presa Hasta matando sin piedad Como llegará a casa y hace una vida Que ella cuidará de KD quien de su sueño despierta Y torcinando a su creadora que le enfrentará Pese a miedo y el terror que esta muñeca representa Y a punto de ser de gema que te adentrará Y tus problemas lograrían Poner al final que ya ves que Comuneran dos historias y pensar que al final El ser de la muñeca asesina en la nube Se quitará Una dulce muñeca Ven que saquea a terra Con ojos que penetran La miedos brindará Una dulce muñeca Asesina que no deja Escapará su presa Hasta matando sin piedad ¡Qué te da стало! Te da ¡Suscríbete! 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 Al además al ver en sangre el mensaje que ha de escribir E iniciando la matanza cual parece no tener fin En Valvola para alicio optarán por rescatar A su amiga logrando su hecho cuando se iba a la topar Con Cristófero y Elena que liberan pero sin saber Que se escape la carniza y ya empezaría otra vez Haciendo frente a la maldad pigleta de Cal Es más pesante por vengar a su amistad Si no te avisa por su presa la cual es en contra Al justa de quienes pensaron que a la chica salva Sin esperar que este sea de apariencia inofensiva Uno por uno sanguinariamente acabó con sus vidas Sangre es lo que busca este ser Pues el vacío que será abandonado su sed de exquisición Trauma no llenará ni con matanza ni rencor Ven, 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 no te vas a esconder El saciará su odio con masacre y beber sangre como morir La tormenta se asumirá con el gris de desesperación Con la persecución de Puketaría su colisión Cediendo el conocimiento pero al entrar en razón Encapitaría a su amiga frente a su sopipro sitio Con maría cuando de repente a Cristófero chocará El maldoso inconsciente para la mujer salva Y será que todo acabará cuando iba a emerger Nuevamente desquiciado será asesino otra vez Sangre es lo que busca este ser Pues el vacío que será abandonado su sed de exquisición Trauma no llenará ni con matanza ni rencor Ven, 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 no te vas a esconder El saciará su odio con masacre y beber sangre como morir Suplica de ser brillante este sabico Se acercará y le brindará el terror nuevamente y estable No dejará ninguno atrapó ese odio y el rencor Y dijo que fuera de otra manera y exclamó Conmigo no perdonalo y amar y asesinará No, Cristófero, no, no, Wintelma Quebrar la realidad Perder mi hogar y también lazos de amistad Es una herida necesidad Recordando los momentos de alegría y felicidad Mi culpa no ponte la cámara Ahora es el final para vivir nuevamente esa realidad No freno a nuestra montañada y al pensar Para poder regresar Conmigo no emitir una vez más Porque el espíritu acecha por manos de Eman y su maldad Sony y sus amigos afrontan para su fin culminar Y siempre facilitar sus planes mas confianza brindaría Sin esperar que aquel día esta historia cambiaría El primer parado es un objeto radiante de poder Esfumar a la realidad cuando Sony se ha de romper Llevándolo en otras dimensiones su preciado Garlin En la que el consejo del co-govern y este no le admitir Trampando de que es mal ir en buscar en su amigo El poder que en el mismo no iba a reconocer Y a llamar y tras saber su realidad unieron fuerzas Pero imanar ante las manos del mal Pero no me vencida ni frente a los simones Me aprueba lo iban a poner En los nechos de hablará Un explosión generará Y en la entrada los rebeldes que a Sony rescatará Mirar la realidad Perderme hogar y también lazos de amistad Es una herida que necesitará Recordando los momentos de alegria y felicidad Para mi culpa no volverá jamás Me romperá hacia el final Para vivir nuevamente esa realidad No frenarás esta montaña y volar Mi mundo y mi vida una vez más Así somos justan actos y rus de la otra dimensión Con mi hija que Adapona y mi Sonic entran en acción Para encontrar el prisma y cuando este lo ha de tomar No esperarás ser transportado hacia otra realidad Y tratando que el total del disc que será fragmentado Y estos serán un nuevo mundo en el que él no existirá Galliendo en diversos de ellos donde a sus amigos iba Aquí también va a responder Los restos de la gema de su realidad La cual los hermanos de Nainan de tomar Enviando cidades de este mundo Sal saber que incompleto estará Y atravesa la adversidad y recuerdos de aquel a aquel De como humano engañizado sin te puso antes Para evitar que esto sucedió Y estando dentro del fragmento Y ganar Sonic con mensajes entre mundos paralelos Y la adoración de piratas una lucha segura Y estará guasinada y comandada por los demás Pero Sonic y sus amigos jamás dan brazos dos Batallando hasta el final para así todo mal vencer Real la realidad Verdad mi hogarita Mil lanzos que amistad Es una herida que no se irá Recordando los momentos de alegría y felicidad Con mi culpa no volverán jamás Hasta el final para vivir nuevamente esa realidad No frenarás para volver a encontrar La fortaleada es el salvo para poder regresar Mil mundo y mil vidas una vez más Como que en la batalla náfil llegará al destino De fragmentos pero robots se interpondrán en su camino Pero Sonic irá a salvarlo con supervelocidad Y no espera que al alcanzarlo esta gema tocará Y cuando lo dentro del prima con Shadow se encontrará Y le dirá que por su culpa su mundo ya no existía Porque con los buenos momentos que pasaron ya no están Y con un golpe mostrará su furia por esto causar Verdad la realidad Verdad mi hogarita Mil lanzos que amistad Es una herida que no se irá Recordando los momentos de alegría y felicidad Con mi culpa no volverán jamás Hasta el final para vivir nuevamente esa realidad No frenarás para volver a encontrar Y a cada necesario para poder regresar Mi mundo y mil vidas una vez más Tras los retos ocurridos en el game Un héroe reconocido ama nada de ser Y te acerde y dedicar a su vida está con quienes ama Y afrontando el día a día de una vida cotidiana El mundo todo es que así va a poner Quieta Janet cuando sabrá que tratarte Enviar una señal al ritmo cuántico y al apagar Precisamente el antefacto este no absorbe Hacia aquel mundo separado cual será algo distinto Con habitantes dentro del que harán atravesar conflictos Al pensar que serán secuaces y decan el conquistador Y al sentir nuevas presencias su ejército es tembio Así como el nuevo en aguas de ellos batallarán Se iniciaron los coquien casi pero los demás No gané escapar de esta explicación Y allá en el peníjar Concedieron la responsable del que os siga ocultar Ante todo un rival triunfaré No importa la felicidad de un héroe seré Y a quién le besamos juro que protegeré Y a mi alma juro que entregaré Sin importar lo que me pueda suceder Por ellos al mando seré El embarazazo de Néstor vino al ganar y vive encontrar Con ayuda a reparar el lente que podría llegar A pasar pero al lograrlo vio que este era un ser siniestro Y fue asignado al destruir líneas de todo el multiverso Por ello sustraría sus planes y el rencor le quedará Y ahora usaría Skull para el núcleo resucitará Y así con ayuda dejó por casi a quién tendría Descuner y pese a obtener el dije no la entrega La libertad a nuestros héroes se dañía al comienzo Venganza por destino el multiverso Revanca Escaparán de la mano del perverso El jugo al manán de guado entrará en la batalla Mi mejor fuerza con los migas se muestran desde el reino Una epic que contienda ante Kahn se me rindan Y alcanzarán la victoria una vez más Aunque solo rival triunfaré No importa la felicidad de un héroe es aquel Y al que queramos juro que protegeré Y mi alma juro que entregaré Sin importar lo que me pueda suceder Por ellos animan yo ser Mientras no sucio finalmente a Fogar regresarían Por el origen no obstante antes Kahn se interpondría Ya por el proceso del alma no expandió el núcleo cuando guap Y de su ingreso el portal dando su absorción final Cómo liberarán el reino cuántico del mar Y por qué se reabrirán el portal con su invención sin más Terminando esta historia pero el multiverso quedaría En peligro por división y otro Kahn que lo invertía Ante todo rival triunfaré No importa la adversidad de un héroe es aquel Y al que queramos juro que protegeré Y mi alma juro que entregaré Sin importar lo que me pueda suceder Por ellos animan yo seré Historia que relata la felicidad y el amor Un padre que por su hijo brindaba mi corazón Y los de sus ojos hicieron entre guerras sin precedentes Y se llevarán la vida de su niño un día para siempre Con su mundo por la depresión que nadie va a curar En un trance enloquecí juro a Carlos recuperar Si el árbol de aquella tumba esa noche se tornaría En un muñeco ante los ojos del grillo y sería aquel día Con sus ojos con la que nada brindar un arma este ejemplar Volando guía a Sebastián para acabar la soledad Y creyendo que por muchos años se va a tirar nadie peso Por su hijo ya cambio de ello se le brindará un deseo Y al amanecer con vida estará Usando angustias en él y su pueblo al ser algo ideal Cuando mentirá Su nadie crecerá causando miedo sin duro Por lo que el poeta visitará Arranciando obligando a disciplinar al muñeco sin pensar Que camino a crecer con él no iba a interesar Un alma inmortal, cuerpo de madera Callada por lágrimas por un padre que perdió quien más ama en esta vida Un muñeco ideal creado para acabar La soledad que hizo que un hombre dejara todo de lado desde que su hijo descansa Te he engañado por la codicia del contra a su lado Sido encontrado por Jevetto quien con el forcellado Ocasionando su muerte sin pensar que despertara Recepcionando a su creador que causara estragos El pinocho que optó por escapar de él y partía Con el ciclo a cambio tendrían a su padre la meta De su dinero sin embargo esto jamás sucedería Venganza ante el conde le costaría su vida Infinita y de la muerte regresó para afrontar Como rey que otro bombardeo y al decir que era una vez más Un cancepeto preocupado partiría a buscarlo El tercer día devorado y solo acosar de aquel Muñeco que será salvado y en su naufragio tragado O en la venta con la sorpresa que su padre estaba en él Así como idearán y las mentiras darán paso a salir a aquel lugar con problemas pero al lograrlo Seguirá tras ellos y pinocho iba a explucionar Una mina que poseía para una ballena a matar Con la muerte este tendría que esperar tiempo más largo Pero al estar en contra el viejo porque empezó que se ahogará En la habilidad regresar pero sea de concreto Ya morirá por siempre como un niño de verdad Un alma inmortal Cuerpo de madera Trallada con lágrimas por un padre que perdió que nos ama en esta vida Muñeco ideal Criado para acabar La soledad que su nombre dejara todo de lado desde que su hijo descansa Como lo esperan El reno que quitaran Su vida es de mi regresar para salvar a papá Muriendo nuevamente pero esta vez sin poder volver Corzando el llanto en su padre cuando iba a aparecer La da que explicará Que por salvarnos sin más Pinocho optó por convertirse en un niño de verdad Pero Sebastián al cumplirse y un deseo obtendrá Y ya regresará Pinocho solo una vez más Un alma inmortal Cuerpo de madera Trallada con lágrimas por un padre que perdió que nos ama en esta vida Y tras los años muy felices vivirá pero el destino De que estar a quien más apese a su padre y a sus amigos Y con la soledad más el precio de la inmortalidad Y se morirá quienes amas por siempre en la eternidad En paz 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 Con varios cantidos por lo que era quien me encantara La que ni nos parezca es, lo que es la vida es tercer De los rimas con ADN de los niños a su merecer Levantando al pasillo de pruebas Pinar aparecerá solo para tus exigir Cuando van valen a jeterra Mientras crece pero cuando se irá de ella escapará Encontrando pinas pequeñas Que se dirán dedicación para avanzar hasta el final Y en el pasillo no se leen que sufrir va a encontrar Pero en casa rezando pista esta plataforma checa Coloridos perversos, experimentos siniestros Con el misterio de los niños que desaparecerán Dentro del garten of bambam Y afrontando los hechos Un padre con sufrimiento En buscar de su hijo sin importar que sucederá Dentro del garten of bambam Entre las dos plataformas un pastel algo sombro Con la presencia de bambam que parecía arrepentido Que tal vez sabe de su hijo, dijo que debía de entrar A la puerta te opila a ver sin saber que comenzar A perseguir una bambalina y un gigante jumbo Ojo sumido, palpitante, logro escapar de los dos Siguiendo su camino observado por la ausencia Dentro del garten of bambam Y afrontando los hechos Un padre con sufrimiento En buscar de su hijo sin importar que sucederá Dentro del garten of bambam Revelando cada enigma desde mucho tiempo atrás Con un canada de frenar a los misterios ese Y no atraviesan el terror fantasma mutuicada Y no atraviesan el terror fantasma mutuicada No atraviesan el terror fantasma mutuicada Y no atraviesan el terror fantasma mutuicada Y no atraviesan el terror fantasma mas fundida abren los actos de boques son y están y en su general igual los temas que serán diferente es algo extraño que antes era una verdad y empezando a recordar lo misterio que hay detrás hay caer viendo a frente y sus seres se arrecerán lo que harán que escobien frente a misma cuando ya habrá asesinados dos amigos de esta nueva realidad y el cultivo le dirá quien los ama y no entenderá que siempre todo recordará sin resolver ni te lo divertirá y tu has de comenzar cuando ella iba a cuestionar porque scooby puede hablar matare una y otra vez que haré todo de nuevo no importa que derrame sangre mientras que todo vuelva a suceder el buen mirar su duda matará a todos solían divertirse y el único modo de seguir haciéndolo es reconstruirlo todo para empezar de nuevo pero ella siempre recordará cada realidad que a él le parece un estorbo porque en cada versión más rápido se encuentra el modo pero esta vez scooby jura que logrará y si nos va a firmar crear una mejor realidad matare una y otra vez y haré todo de nuevo no importa que derrame sangre mientras que todo vuelva a suceder no me no 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 En lugar de tus bellas extrañas que harán desaparecer A Luigi irá solviendo a Mario tras ir en busca de él Como adentraron, un universo lejano No saqué aquella atracción separada Por primera vez a los hermanos donde Mario deslleca A mi noche a piñón y Luigi al debo ser sin duda No me retiré de todo mal, juro que afrontaré Para salvar a mi hermano y los mundos por que seré Todo lo haré, sin importar lo que pueda suceder Para proteger a quien amo mi vida entregaré Y contando a Thor con una desazón Por su hermano partió el castillo por información Y le advertió a la princesa, debo ser cuando otra se escapa Igual que chica a mi amar, yo que en ella se le ayudan En fin de nada hay cosas que prefallan La contancia le dio su aprobación y partidán En busca de formar equipo con los con y en su camino No sumiré y pasará en reino hasta llegar a su destino Quizás que la razón de Booz era es casarse con bich y alemán Y no encerró al saber que ella junto a Mario está Y trajo el máster combate a Don Gagon abatirán Y formar a la alianza partiendo Eka para embostar Y batallarán sintiendo ante las fuerzas de aquelán Y a quien no amar y toque con devorados y pinches caparán Para el bajo a su reino no sante Booz era de llegar Y si los humanos pensás en contra de su voluntad No me rendiré de todo mal puro que afrontaré Para salvar a mi hermano en los mundos Con que seré Todo lograré Todo lograré Sin importar lo que pueda suceder Para proteger la esquina Y la movilidad entregaré Pero Mario y Deka brazos no cruzarán Y es tan paladar A los viejo bich y prisioneros que en combate caerán Dentro del mar no se detendrá Y con un fuerte y va a pulinar El rino pero Mario desviará a mi mundo y a tuve Que le estallará a absorber todo hacia el mundo de su vida Como en Brookings se dará la batalla final Estando a punto de ceder a aquel anuncio animal Si se reirá afrontar el mal y junto a Luigi lograrían El poder de la estrella y derrotar a la malicia Salvando al mundo y los reinos encerrando al mal hecho El mundo el respeto de todos son los Super Mario Floss Que siguieran su vida en reino champiñón y sin pensar Y luego de Yoshi nacía en su mundo al final No me rendiré de todo mal puro que afrontaré Para salvar a mi hermano en los mundos Contrateré Todo lo daré Sin importe lo que pueda suceder Para protegerla y ajen la movilidad Entregaré ¡Gracias por ver! 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 Asesinar al hijo de Toretto, pero llegó a de impedir Sin saber que Dominic en camino está Y en la persecución del avión se infiltrará Recontrarme su hijo de nuevo Sin pensar que por conflicto dar destino a capturar Jamás me detendré Todo afrontaré Sin frenos Y a toda velocidad disiparás Jamás me detendré Todo afrontaré Sin frenos Y a toda velocidad Por mi familia está activa Que sigo con fuerza complicada Todo atrás sin miedo Sacrificando su vida en viejo Toretto Jamás se leerá Y maniobrando logrará Descatará a su hijo No traté los problemas Se irán Serán Derivados sus amigos Que vendrán De donde pone mi sin más opción Me cuente el salto Y le superó No hacerlo ya con el próximo se activó Jamás me detendré Todo afrontaré Sin frenos Y a toda velocidad disiparás 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 Un avión se alzina No le diste esperarte Cuando yo parté a tumbas Cabas Un avión se escapará Y se lo esperará Y a donde antes lo buscará Pues se mató a papá Amén 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 Toda época Es el paso de los sueños de Kingpin que ha dejado en multiverso algo tocado con la línea de lo canon Igual que no podrá soportar jamás Saber que mató a su amigo porque el lagarto convertirá por ser especial Y ganará a su padre como enemigo al revelar que ya un Spider será Pero tras la anomalía recomponer Conto a los Spider y va a emprender Represente, de mal pretende Estivar una vida normal y también ser un héroe y su oponente La mancha que posee el poder de viajar con multiverso en sendera Para las armas de los paredes se han de enviar A Weng que erróneamente iba a visitar a Mai El asillo sin miedo al portal sin frenos Aunque su rival será quien altera el calor multiverso Contaré, sin miedo a la muerte, a todos salvaré Y aunque esto interfiera en un canon que es lo mismo que siempre Yo quebraré, yo quebraré, esta tonta regla multiverso En el nuevo universo batallarán, contra la mancha multico el Spider pero nadie impedirá Colicione nuevamente y Mai sabrá, que un M es el futuro y también la muerte de su papá Tras el trans, el peligro es constante, salvar a las personas se logra pero el instante En que debía morir alguien para este canon respetar, será salvado por Mai Ojalá sabrá que este suceso debía pasar Ahora este universo se borrará No sabrá porque en el pasado el mismo alteró Una línea donde era feliz y fue quien lo llevó A crear esta sociedad donde estarán Sus viejos amigos y también varios Spider-Man Pero con todos en su contra pues no ha de entender Que la muerte de su padre debe acontecer Todo afrontaré, sin miedo a la muerte, a todos salvaré Y aunque esto interfiera en un canon que es lo mismo que siempre Yo quebraré, esta tonta regla multiversal En la base seguido por Ojalá y no Spider-Man Mai sabrá, que era un Anomale y por ello Miguel querrá su fin Combatiendo contra John Snow Crywin sin esperar ver a su tío y la muerte de papá Si no, no quedo por un Mai que tratará Del mero odiador que resultaría ser Un universo diferente No contaré, sin miedo a la muerte, a todos salvaré Y aunque esto interfiera en un canon Enterrando cuando la sociedad se ha de reconciliar Puede y formar equipo para su salvar a Mai Naciendo perseguido por Miguel mientras será El regreso de la marcha es un plano multiversal ¡A ultim Weiter! ¡A ultim Retrete si una melodía que condena Un exterminio humano sin guerra Que tendrán que afrontar para así nuestro mundo poder salvar La humanidad está al dominio de este ser No obstante todo cambiará cuando un camarama No la cadena asesinando a yo y descadenando el conflicto por nuestra tierra y el poder Como la rebelión comenzará Nunca quienes toman el mundo, religión y mucho más Sacrificio de piadado, fuerza, pelicacia, armado, descartando, infiltrado Si aún no pueden derrotarlo La titanio, esperanzas pero en aprietos Será dañado pero un aliado en la guerra ha de entrar Dijer mata ventajas pero ante ellos Este soy el científico que a todo ha de mar Una batalla épica que no tiene final Dos bandos que buscan el mundo dominar Ataquen, defiendan, esta guerra no terminará La alianza se enfrenta, no es que vivís por la humanidad Dijer mata a los sitios que al titan parlante dominan y además otros camaraman No obstante su rival le descubrirán la forma para volver ellos a la normalidad Pero al no poder recuperar al titan serán devastados sin embargo iba de entrar Otro aliado con potir excepciona que Stevie Man La fusión de su titan debe speaker y va a arrasar Pero el titan parlante contrata ganar Emboscando pero logra escapar La tuya es atacar sin esperar Tan cámara desperta en radio a todos al alianza En medio de esta confusión, Stevie Woman entre naciones Divity perdían fuerza ante esta rebelión Y los zombie grichas daña fusión en mal implantada de los Divity podrán ante la fuerza de esta alianza Una batalla épica que no tiene final Dos bandos que buscan el mundo dominar Ataquen, defiendan, esta guerra no terminará La alianza se enfrenta, no es que vivís por la humanidad La guerra no frena y seguirá Las fuerzas se enfrentan y nadie podrá esto evitar La guerra no frena y seguirá Las fuerzas se enfrentan y solo uno de ellos Bumará Batalla épica que no tiene final Dos bandos que buscan el mundo dominar Ataquen, defiendan, esta guerra no terminará La alianza se enfrenta, no es que vivís por la humanidad Científico rechazado por toda sociedad Que atestó a mutar animales adotándolos cien Fue la gente sin ya que sus manías han de frenar Explosionando sin esperar que una muestra les abueca La tortuga que afectó causar a Nen El que mutó junto a ella y cuidara de todo aquel Pechazó de la humanidad que han recibido desde niños Entrenándolos para así poder hasta rezar conflictos Quiero tras diez años la curiosidad por si no aceptan Clara desobedecerá a papá Contando problemas a una mujer que delinquen y enfrentan Al malhecho logrando su moto recuperar El futuro de su persona en fin mostrará su ser Y por su estado aceptaría las tortugas y fue aquel Si eso quedará la idea para que los dejen de ver Como monstruos y no como héroes en este vasto mundo cruel Aunque nuestro exterior se ve No obstante es un héroe se ve Sin importar que los humanos defecien a mi ser Sufrenos hasta obtener la aceptación de un mundo cruel Hasta el final con mis hermanos al mundo salvaré Superfly de un ser malvado en la ciudad de agua de Planea Seirá el villano apuntado y con la ayuda de su única punta del mal está en llegar ¿Quién será un mutante al igual? Pichos sin embargo este tendrá un perverso plan Eliminará a humanos ya que Sus seguidos fueron discriminados en su niñez Miren las tortugas al no estar de acuerdo se impondrán Seguieron de su pesa y atrapados por sin que aquí en su mar Seguieron de su poder pago un necesito abundante acér Si alcalde es Cateeple y su padre anda paquecer Es que los dejen se juntaran en el mar pero sabían palabras El pintero y las tortugas que harían razonar al mar Con la excepción de su pesa y se interpona de esta alianza Prendiéndote una explosión pero con nos dentro del mar No obstante aquel ser saldrá su inmenso poder Mostrando al mundo y los humanos que culpan a las tortugas Cuando realmente los héroes han de ser Aunque nuestro exterior se ve Mutante es un héroe Se ve Sin importar que los humanos Defrecien a mi ser Sin frenos hasta obtener La aceptación de un mundo cruel Hasta el final Con mis hermanos al mundo salvaré El mundo es pesar Otan destruir al mal El fin tomará las riendas Y al mundo exclamaría Que los héroes serán Y en problemas obtendrán La aceptación de los humanos Que a mutante ayudaría Es como un héroe no termina Matará a Superfly Salvando el planeta Y aplaudido por la humanidad Y las humanidades Disfrutando del mundo sin saber Que si usted tiene a Superfly El destructor pondrá de pie Aunque nuestro exterior se ve Mutante es un héroe Se ve Sin importar que los humanos Defrecien a mi ser Sin frenos hasta obtener La aceptación de un mundo cruel Hasta el final Con mis hermanos al mundo salvaré Profecía que dada el final De los formatos universal Los amores del disco Y el elegido Batán Y esta guerra que nos llevará A buscar un preinicio ¿Qué será? Luchan contra Antipapaleta Para el fin Esta historia Agurrida Y si no se hacen el trabajo Sin pensar que encontrarán En fin o dos horas De ataque en la serie Raro ejemplar Fascinando amor de Caerife Músculos y fantasmas Ganan un reproductor Este formato fracasando En la biblioteca Y hacer un dispositivo O negando obtenerlo Todo cambia cuando muestra el disco Una profecía Que daría la extinción De la guerra de los formatos Ellos lo elegidos son Y así despertarían el poder De guardia no querer El último reproductor Pero se ha de interponer La guerra del VHS Que la guerra iba a caer El formato obsoleto Pero no menstrual de traer Así forma completa El guardia en del láser Disque data El final del VHS Y que de nuevo se atrusa Este formato sin embargo El tiempo de otra profecía Que comienza cuando Un nuevo modelo disco A parte de día La guerra del final De los formatos universal Los amores del disco Y el elegido No partan De la guerra que los llevará A concluir un reinicio Que será Luchar contra Tipa paleta Para al fin Esta historia Culminar Un nuevo formato obsoleto En esta guerra Que inicia cuando Microfiche asesinará Nuevo formato Que sonó contra Frenar con el poder Del místico Control universal Encontrando El artilugio Ante ellos se presentaría El bebé de nuevo formato Con su aliado Del internet En el ejercito Multiformato Ellos se unirían Y con la explosión De Enya Que esta guerra Ha de correr Necesitando el código De DED Deja de tener A su padre Lázaro Y que se disculparía con él Por su abandono Pero internet Mataría a papá Revelándose a DED De quien a lo mejor Se aliará Como la clave Tendrán Y con su ayuda Al ceder La señal Wi-Fi Acabando esta guerra Internet Y si no ven así Tras años Echa de reaparecer Como este Miren en el espacio Los amo A de cortos Si a que tardará el final De los formatos Universal Los amo Del disco Y el elegido Para dar Y en esta guerra Que nos llevará A concluir un reinicio Que será Luchan contra Tipa Paleta Para dar Fin Esta historia Por mí Atacaron los amos Que te harán buscar Al abudiente Y los formatos Que nos van a socorrer El guardiado Y el verde a su lado Que ganan Ella y exclaman Que papaleta Adelante Y los amo Del disco Y van a poner Final la guerra Y esta serie Escapando del cuartel Esquimica Usando fallas En las redes Dos han de huir Para luchar contra Tipa Para todo Esto Poner fin Que estará el final De los formatos Universal Los amos Del disco Y el elegido Para dar La guerra Que nos llevará A concluir un reinicio Que será Luchan contra Tipa Paleta Para dar Fin Esta historia Culminar En un mundo Donde miedo Y cosas Echará Y el terror De los esquiviris Que destruirán Todo a su paso Y las personas Que temerán O sufrirán Por algo Que no entenderán Ni la unión mundial Ni militares Pudieron Y al pestañear Cada uno De ellos Murieron Pero el pesar De los que Sobrevivieron Ará mutinar Sus cuerpos Para enfrentar A cargo del doctor Morty Científico Ingeniero Experto En militancia Quien investigó Todo acerca De esta malta Por meses Pero su arrogancia Por experimentar Con un humano Y crear monstruo A base de ellos Sin importar El sufrimiento Y estos hombres Deslán y a pasar Necesitara comienzo Una terrorífica Y extraña modificación Sin el consentimiento De los agentes Que no saben Que se le intentó Pero lo hacen Por su familia Y este mundo Al cual ellos Desean salvar Adiós Nuestro cambio de cuerpo Sin vuelta atrás Para estar para la humanidad En un yo exterior No volverá jamás Un beso Que vio sufrimiento Sin vuelta atrás Lo que van No, no será Porque el mundo Del mal Voy a curar Identificando su genética Causando tétrica Pa' quien si no eres tética Si no frenética Con un dolor inmenso Que no ha de soportar Al intentar sangre Es que viví Para potenciar su ser Y no conforme con él Se reemplazó Partes humanas Por robóticas Que su identidad Le borrarán Pero el dolor Acabará Pero el doctor Aún más que la Y retrasará Su cabeza Por cámaras Que captarán Recopilando datos Que le brindará El mundo Su ser Ya no está más Sin hacer a Cameraman Que por vengas a paso Su sufrimiento Pero él está listo Para afrontar En la guerra Lo esquiva y dispara Mostrar que perderá Su ser en vano No se trae Nuestro cambio de cuerpo Sin vuelta atrás Para salvar a la humanidad Mi yo interior No volverá jamás Eso Que vio sufrimiento Sin vuelta atrás Juro que vano No nos irá Porque el mundo De mal voy a salvar No nos irá No quiero perder Mi mundo Y sé que Soy el culpable Y solo daños Causé Lo repararé Un troque Lo haré Y no me perdonaré Hasta verlos otra vez Hasta verlos otra vez El vacío espacio Habitan Chantó a Sony Afrontada Por su tecnología Que permite Que por mundo Este pueda atravesar Pero en él no funciona Las opciones Se hallarán Partiendo Sonica Buscan los fragmentos Que brindan color A su mundo Que este iba a quebrar Rompiendo toda su realidad Sin el mundo salvaje Contra el consejo No han de poder Veniendo el dije Intercediendo No en quien le diría Que En busca de otro Prima y partir Al ritmo pirata En donde traiciones Y engaño Brindar intensas batallas De rechazo retrasa Los imán Que se han interponer Hay el tonic Y el fragmento Que otra lucha otorgarán Pensar que el Prima Nuevamente este Y va a perder Contra el otro De su mundo Al obtener Lo escaparán No quiero perder Mi mundo y sé que soy el culpable Eso no daño Y solo daños Causé No repararé Juro que lo haré Y no me perdonaré Hasta verlos otra vez Hasta verlos otra vez De su filtra en la nave Y logra atravesar Un mundo donde los rebeldes De nuevo se unirían Luchando contra fuerzas De man que pone En concretar Como el poder Y descifra Como el erizo Detendrían Como Sónico Despertarán Y batallarán Sin frenos Ante su oponente Cuando los imán Abre por tan lejos Jueles Y van a causar El interior De la realidad Dos imán Sonidos Detendrán Algo se hizo Pero no hay Inteligente Mente junto a Sónico Y con el Prima Lograrán Exterminar Rival cuando Apalecerán Dos imán Y batallarán Entre mundos Hasta llegar Con Shadow Abrije Pero el consejo De Colosal Y hallarán Entre mundos Y repararán Del Prisma Enabiertos Por potenciar Roboticer Con el Cris Que la gente De a nuestros héroes Incumplir su cometero Toma la tienda Dijando su indignestino Quiero perder Mi mundo Y sé que Soy el culpable Y solo daños Causé Lo repararé Juro que lo haré Y no me perdonaré Hasta verlos Y hasta verlos Otra vez Hasta verlos Otra vez Es como el poder De Prima Dentro de su ser Reformando Paradoxonic Con su inmenso poder Tendría la adversidad Y NAY Logrará repartar El Intel sin embargo Una partida Va a faltar Pero un desacuerdo Entre ellos Todo lo arruinaría Y que nadie Quiere un nuevo mundo Y Sony a casa Regresar Porque el gran Quiere no existir Por ello Este quitaría A salir La parte del Prima Y con ella Este se irá Quiero perder Mi mundo Y sé que Soy el culpable Y solo daños Causé Lo repararé Un troque lo haré Y no me perdonaré Hasta verlos Otra vez Hasta verlos Otra vez Otra vez En una pequeña ciudad Yo vivía Feliz con su familia Cuando el caos comenzará Su destino será Un cruel relato De melancolía Y llantos Cuando esta guerra Impactará en su hogar Y a su familia Perderá No supone que es lo que ha de acontecer La rima en su sombra Y dolor en su ser Su polo en llama Y perderá Y nada más Le dio sufrimiento Que ha de corromper Su corazón Y sin compasión Hasta que un día Escuchó algo Que llamó su atención Un antiguo TV Que sangre derrama Gaptes Que vive Y que asesina A su familia Y azotar Que mutaran De clase con ella Brindándole vida y conciencia Al final Dando inteligencia Suprema y tristeza Al saber que es un ente Inerte Sin más Y azotar Que sentirá Desde que su familia Se irá Al más allá Y no regresarán Jagar Aquel amar Será el motivo Para afrontar A todo mal Dejando Su vida Detrás Y el trato De consentimiento De fracaso Sin poder esto ocultar Le brindará Un trato a John Pues se sabe Que triste También sentirá Y que posee rencor A los esquíles Y al igual que él Por traernos a la vida Como un avicinete Al igual que John Tras perder a los seres Que tanto quería Y así comenzará Su plan de venganza Total Ensamblando Tecnología Siniestra Seguir los pasos Que te ve Le dirá Y despegar Recores Hasta el final Confuso A pesar recuerdos De su hija Que le dará Más fuerza Al igual que su amada Que junto a él Ya no está Más Determinación Que tendrá Para dejar de ser Él Al final Para afrontarlo Todo Y el dolor Exterminar Y como finalmente Dejará su alma Y entregará Su cuerpo Y se fusionará Debe con el fin De lo escribir Y totalmente Poder hacer Y se fusionará Y se fusionará Por venganza Que en esa matidima Nacerá Que sentirán Desde que su familia Se irán Al más allá Y no regresarán Jamar Aquel de amar Será el motivo Para afrontar A todo mal Dejando su vida Detrás Para afrontar A todo el mar Y salvará Y salvará el mundo De toda adversidad Pau Patrol Siempre Estará Solucionando Los conflictos Que se puedan presentar Ni cien casos De hacer Chichanes De un incendio Que iba a ser Obra de una ladrona Que un imán De querer Saliéndose con la suya Pues esa noche Sería Ideal para un clama Levo lo que poseía A traer un meteorito Anunciando en las redes Perdiendo el control Dando peligro en la ciudad Sin embargo Pau Patrol Y Raider Interfiere Oxiando a las personas Del impacto Una vez más Pero de la discusión El peligro No iba a cesar Por el pulso De esta roca Que a Eskaya traerá Iluminándose al tocar Lo fragmentado Caerá Con un ágemoso interior Que a ella Se adherirá Ante todo Mal puro No se dene Frente en alto Porque todo Lograré Si quiero No puedo Adelante Seguiré No importa Que tan pequeño Pueda ser Ante la adversidad Vivenso seré Sin miedos Sin frenos Al mundo Yo salvaré Sin pensar Que esta gema Le dará poderes Para afrontar A la maldad Junto a sus amigos Que también La de ellos obtiendrán Si alguien se deja Humminger se encontrará Patando vengar A por patrón De la cárcel Escapará Una luz de la patrulla De un avión Que impactará Y o que en rey De la enviar Es que caería En la tapa Pero mal va a tocar Que un mundo Que su gema De perder Y aún salvando En la ciudad Su tristeza De emerger Recordando que De cachorra Nada suele ya podía Pues el pequeño De la muerte Rey de ella Salvaría Y por ello Tomará la gema Si a sola partirá Pero el mal poder Eso obtendrá Con los cuales Deslucharán Notas de caicedera Y el todique De poder Le robará Mientras que Pau patrón En busca de ella Hummingera Partirán Tomando La gema Compartiendo su poder A su amiga Logran salvar Ante todo Mal puro No cederé Frente en alto Porque todo Lograré Si quiero No puedo Adelante Seguiré No importa Que tan pequeño Pueda ser Ante la adversidad Ya vivienso Seré Sin miedos Sin frenos Al mundo Yo salvaré Pero esto ya Ante el hecho A traer a meteoritos Partenciando ante los cachorros No obstante Estos unidos Lograrían recuperar Las gemas Y vencer al mal Los atroponen Diego La tirra Y sky Será Y me esperanza Pero al pensar Que no podría Como cuando era cachorra No obstante Ríder Liría Para las caras Afrontar su miedo Logrando al final El dolente mundo Junto a sus amigos Una vez más Ante todo Mal puro No cederé Frente en alto Porque todo Lograré Si quiero No puedo Adelante Seguiré No importa Que tan pequeño Pueda ser Ante la adversidad Vivenso seré Sin miedos Sin frenos Al mundo Yo salvaré Bienvenido a Freddy Fastir Un bello lugar Donde pisacitas Y animatrónicos Tendrán Pero Por una mala razón Más bien Cinco desapariciones De niños Se derrán Este lugar Sin saber Que allí estarán Sus almas En penas Que aterrarán A los guardias De turno Con sedes Y venganza Que Mike Tendrá que afrontar En sueño Y realidad Para saber Superdila De su hermano Que ya no está más Almas Almas en penas Y vivir su Y vivir su niña Venganza Buscarán Cada noche se presentan Miles sin compasión Asesinaron quienes destrozaron su hogar Cuando Miles se irá Y en la noche junto a su hermana pequeña Que ha de gritar Sabrá la verdad de tus seres Que aparecerán En dibujos de la niña Junto al retrato Del sueño de su hermandad Que no sabrá Tratá de él Pero todo empeora Cuando Miles entrega a estos entes Por él está hasta el final Con su difunta familia Almas en penas Que en ellos están Sin piedad de asesinar Sonrisas de niños Que quieren jugar Suplicando Regresar Animatrónicos Que reflejarán Que el llanto No cesarán La sangre El vacío Jamás llenará Y por vivir Su niña Es venganza Buscarán Y los animatrónicos Por ella irán Para ser la uno de ellos Pero su hermandad Arrepentido Arrepentido de sus actos Esto impedirá Descubriendo Que el hombre Traffling Traff Será Que a su hermano De niño Hace secuestrar Y asesina Las almas Que dentro Están Ahí no entenderá El rayos Fue lo que pasó Y a través del dibujo Comprendió Que asesinarlo Calmará el dolor Vengándose De quien Suspir Arrebató Armas En penas Que en ellos Están Sin piedad De asesinar Sonrisas De niños Que quieren Jugar Suplicando Regresar Animatrónicos Que reflejarán Que el llanto No cesará La sangre El vacío Jamás Llenará Y por vivir Su niñez Venganza Buscará En un mes El de mi abismal Creado para exterminar La maldad Que acechará En el multiverso Una vez más Controlando Su voluntad El tiempo Y manipulará Todo lo que pueda pasar Con su poder El reloj Tita Un grande Y colosal En un mes El bestial De poder Abismal De una realidad Paralela Que será Creado para erradicar Stiviris De otro Potencia Mágenes serán De otro plano Del multiverso Atacarán A la alianza Quienes aquí Conformarán Los cámaras TV Spiker Y Clockman Para batallar Con los otis Tan reloj dorado Con el dominio Del tiempo En sus manos No dudarán Ni un segundo En enfrentar Y será tu fin Cuando escuche Su tic-tac Tic-tac Rebobinar Sucesos Ponerlos en pos Y también congelar El tiempo Para él Es un juego Donde solo Él triunfará En un mes El despe abismal Creado para exterminar La maldad Que acechará En el multiverso Una vez más Controlando Su voluntad El tiempo Y manipulará Todo lo que pueda pasar Con su poder El reloj Quita Y adentrando A la batalla Hace frente Controlando a rivales Con sus poderes Reformando el espacio El tiempo Es evidente Que nada Lo detendrá Demostrando Ante adversario Que es un ente Mecánico Que supera Todo con creces Convocando Cierra reloj Para la muerte Dispuesto Al mundo Salva Y si en batalla Se le Será por no Lastimar a su amistad Que Infectados Arremeten Ante el Después De resucitar Aún así Y sus egoas Se lo irán a buscar Ya que su poder Bíblico Siempre será El más fuerte Y este El mítico Reloj Quita En donde Se desgabismal Criado para Exterminar La maldad Que acechará En el multiverso Una vez más Controlando Su voluntad El tiempo Y manipulará Todo lo que pueda Pasar Con su poder Del reloj Titán Subtitulado Subtitulado Gracias.